¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Las imágenes del cabrero monumental de Rafinha, al ser sustituido por Xavi en la segunda parte del partido que jugó el Barça ayer contra el Manchester United, siguen dando mucho que hablar. El crack brasileño estaba cuajando un gran encuentro con una asistencia y un gol que empató el partido contra los Diablos Rojos. Pero sorprendentemente fue sustituido por Ferran a falta de 10 minutos de acabar el partido. Pues bien, noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG informa que Xavi nunca tuvo feeling con Rafinha y que quiere cambiarlo por Neymar el próximo verano. El crack brasileño no quiere seguir en París y desea volver al Barça. La misma fuente asegura que por otra parte Rafinha sabe que pese a que está rindiendo a un gran nivel, con Xavi no va a tener muchas oportunidades y que ve con buenos ojos cambiar Barcelona por París el próximo verano y triunfar en el Parque de los Príncipes y triunfar en el Parque de los Príncipes ya que Xavi le está poniendo muchos obstáculos para hacerlo en el Club Blaugrana. Estaremos atentos a los acontecimientos, esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.